La historia de RIGAR comienza hace 68 años. En su origen era una empresa de Expreso Córdoba-Buenos Aires, pero bueno, nos transformamos a una empresa de cargas completas y cargas masivas, por supuesto, de punto a punto. Gracias al desempeño de la marca y de las unidades, fuimos incorporando cada vez más. En 2017 pasamos a ser una empresa 100% Volvo. En la actualidad tenemos más de 200 unidades que hacen circuitos en todo el país y en países limítrofes de la región. La nueva línea F incorporó muchísimas características muy buenas, como por ejemplo el seguimiento, todo lo que es Volvo Connect, el diseño de la cabina, tecnología, toda aplicada a la conducción del chofer, pero por sobre todas las cosas seguridad. Con la incorporación de Volvo Connect pudimos bajar toda la información y todos los datos que nos brinda el software y formar un seguimiento muy puntual de las unidades y de los conductores. Uno de los grandes desafíos es mantenernos actualizados y capacitados, sobre todo nuestros choferes, y de la mano de Volvo y la concesionaria generamos un plan de capacitación permanente para mantenerlos más actualizados posible. De 2017 incorporamos el contrato de mantimiento oro para todas nuestras unidades. Esto nos brindó muchos beneficios, pero lo fundamental son la visibilidad de los costos, la menor parada de las unidades de tiempo muerto en mantenimiento y por último el servicio y la asistencia en ruta de todas nuestras unidades. Desde el Grupo RIGAR, nuestra visión a futuro es seguir creciendo, atendiendo a todas las necesidades de nuestros clientes, desarrollándonos tanto en el país como en la región.